Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo un nuevo mod para este lindo canal. El mod se llama... Muy bien, sin nada más que decir, comencemos. Y bueno chicos, lo primero que les voy a mostrar va a ser el crafteo de las pistolas agresivas y pasivas. El primer crafteo que tenemos es un lingote de oro, esmeralda y un arco para hacer la pistola pasiva. Como ven ahí tenemos la viejo gul pasivo, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, simplemente es este crafteo bastante barato y ahí la tenemos. Ahora tenemos la pistola agresiva, que es el mismo crafteo chicos, nada más que en lugar de la esmeralda nos la cambia por una carne podrida. Y bueno, ahí tenemos la pistola agresiva. Y ahora sí chicos, les voy a enseñar lo que hace. Agarramos la espada de inframundita, le disparamos a la vaca con la pistola de agresiva. Y vean, nos empieza a atacar. Y bueno, esto es prácticamente lo que hace el mod chicos, la vaca huye, nosotros le regresamos el golpe, la matamos y ahí la tenemos. Y bueno, lo podemos hacer con cualquier mod. Los mods hostiles se vuelven mods agresivos y los mods agresivos se vuelven hostiles. Encuentro fallas en su lógica. Igual cualquier mod se puede regresar a su normalidad con estas pistolas, las pistolas como ven son infinitas. Aquí estamos nadando con zombies ahogados, que yo también me voy a ahogar si no salgo de aquí ahora mismo. Y bueno, ahora pasamos con lo que más me gusta a mí que es el devastador, que como ven me está persiguiendo porque está en modo agresivo. Vamos a ponerle un zonglin para que se pelee contra él, porque vean, el zonglin ya saben que es súper agresivo. Y bueno, al matarlo vamos a darle la pasiva para que a nosotros no nos ataque, como ven. Ay pobrecito bebé, le sobo la cabeza, a ver tu cerebro, ay que cerebro tan vacío tienes y esas pompotas. Ay esta grasa no se quita. Pero bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este mod. Con esto simplemente podemos atacar a los mods sin que a nosotros nos ataque. Ahí le ponemos un piglin para que vean, le ponemos en modo agresivo y se va a ir contra lo primero que vea. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado, yo soy M4, un saludo, un beso, un abrazo y me despido. Adiós.